hola amigos de móvil apple bienvenidos a mi canal has perdido tu iphone o sabes qué hacer en caso de perderlo pues bien el día de hoy les voy a enseñar cómo configurarlo para poderlo rastrear en caso de que lo perdamos en el siguiente vídeo se los voy a explicar pero antes es muy importante de que tengan en cuenta de que esto solamente funciona a partir de ios 15 en adelante para poder encontrar nuestro iphone en caso extraviarlo es muy importante que previamente tengamos configurado aquí en la opción de ajustes o en configuración en apple id iCloud y allí vamos a encontrar la opción encontrar debemos tener activa esta opción de compartir mi ubicación y buscar mi iphone y estas tres buscar mi iphone red de encontrar que las que es la que nos permite encontrarlo así no tenga conexión o esté apagado esto lo hace mediante bluetooth a través de la red con otros iphone o dispositivos de apple que tengan bluetooth igual esta opción de enviar mi última ubicación esto es muy importante tenerlo configurado previamente para así poder rastrear nuestro iphone y encontrarlo si en nuestro caso lo hemos extraviado o no lo han robado pues debemos de ir ya sea al iphone de un amigo o si tenemos otro dispositivo de apple vamos a ingresar a este a la opción de encontrar o buscar mi iphone y aquí vamos a encontrar nuestros dispositivos en la parte inferior que tenemos dispositivos y aquí en nuestros dispositivos que tenemos actualmente entonces vamos a buscar el que tenemos perdido vamos a buscar aquí por ejemplo el iphone nos va a mostrar cómo está de batería si lo hemos perdido en la casa pues le damos reproducir sonido y si lo hemos extraviado por le damos cómo llegar para buscar la ruta donde se encuentra igualmente podemos activar notificaciones en el caso de que esté apagado y cuando lo prendan pues nos envíe una señal también nos va a poder o vamos a poder activar un mensaje un mensaje para la persona que lo encuentre vamos a aquí nos muestra varias opciones como es notificación de encontrado recibirás una notificación cuando la ubicación está disponible bloqueo activación este iphone está enlazado a tu apple id así que nadie más lo puede usar tu iphone no se puede bloquear sino hasta que se ingrese el código correcto iphone protegido se suspenderán las tarjetas de pago y otros servicios por motivos de seguridad dejar un mensaje incluye un número y mensaje para que lo vea la persona que encuentre el iphone le damos en continuar y vamos a poder dejar un mensaje con nuestro número telefónico le damos siguiente y aquí colocamos el mensaje si aquí nos muestra uno pre terminado podemos dejarlo o podemos colocar un mensaje adicional como hola perdimos mi iphone si me lo regresas tendrás una recompensa algo así pueden poner ya es como ustedes quieran pues aquí no lo voy a poner porque obviamente no lo he perdido lo hará atrás y ya es finalizar y quedará activo ese mensaje y una vez si el iphone es devuelto lo encuentran pues pueden con su código de seguridad pueden activarlo nuevamente y también nos muestra la opción de borrar este dispositivo en el caso de que por seguridad lo quieran hacer pues lo pueden borrar sin ningún problema igualmente el iphone seguirá bloqueado y nadie lo podrá utilizar otra opción si no tienen más dispositivos de iphone es ingresar a ya sea por medio de una computadora o otro celular a buscar mi iphone puede ingresar a www.iclo.com en las find y aquí podrán encontrar su iphone ingresando desde una computadora o desde cualquier otro celular sin importar el sistema operativo y aquí inicia en sesión con su id y les va a salir todo lo relacionado con sus dispositivos y particularmente con el que están buscando en este caso sería el iphone si lo han extraviado y nos muestra lo mismo que nos muestra en la aplicación nuestros dispositivos en el caso de tener varios y los y su última localización vamos a dar por ejemplo aquí a presionar si presionó sobre el reloj pues me mostrará y me hará varias opciones de reproducir un sonido modo perdido o borrar nos muestra lo mismo que nos mostraba con el teléfono vamos a darle aquí al teléfono y nos muestra las mismas opciones que nos mostraba en la aplicación de encontrar mi iphone podemos borrarlo presionamos aquí borrar le va a cancelar modo perdido aquí nos muestra la opción de activar el modo perdido que es lo que veíamos en la aplicación nos muestra un número telefónico le damos siguiente y para ingresar el mensaje es tal cual nos lo muestra en la aplicación también nos lo muestra de la página de iclo bueno amigos espero les haya sido muy útil no olviden que es necesario e indispensable tener los pasos previamente mostrados en la configuración de su iphone para poderlo recuperar también es importante que tenga ios 15 en adelante así lo podrán recuperar fácilmente con la nueva opción que introdujo apple de ubicarlo a través de bluetooth mediante otros teléfonos o accesorios de apple que puedan enlazarse en con nuestro iphone y así enviarnos la ubicación de éste les espero les haya sido muy útil este vídeo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y me dejen sus comentarios hasta luego